A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Hermanos y hermanos, qué alegría encontrarnos nuevamente por este medio y poder llegar a la intimidad de su hogar por medio de TVK, la señal que te transforma Reciban todos un saludo de paz y bien Este día también vamos a compartir el rico mensaje y contenido del Santo Evangelio de este día La Palabra del Señor nos viene a iluminar, nos viene a fortalecer, es nuestro alimento diario La Palabra de Dios en este día está tomado del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículos del 1 al 10 En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer Entonces llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino Además, algunos han venido de lejos Sus discípulos le respondieron ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron 7 Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente Tenían además unos cuantos pescados Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobra Eran unos cuatro mil Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Como les decía en un inicio, este santo evangelio, esta palabra transformadora viene a nutrir nuestra fe Con el alimento celestial, con ese alimento que da vida y energía Para seguir llevando a cabo esta misión evangelizadora Y todo lo que a diario cada uno de nosotros realizamos como parte de nuestra cotidianidad Queridos hermanos y hermanas, hay puntos muy importantes que quisiera que observáramos en este santo evangelio Primero, Jesús se preocupa muchísimo por el alimento espiritual Ah, pero también del alimento corporal Él notó que después de tres días ya no tenían que comer Y si se iban, iban a perecer, se iban a desmayar en el camino Por eso el Señor al notar que falta el alimento físico Se preocupa, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que esta gente no se desmaye por el camino? Sus discípulos dicen, no pues, ¿dónde podemos conseguir alimento acá? En despoblado no hay nada Y el Señor, otro punto muy importante, el segundo punto que me interesa reflexionar Es que el Señor no le preguntan ¿Y ustedes tienen panes por ahí o tienen algo que comer? No, el Señor sabe que ellos tienen algo Por eso les dice, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Ellos, otra actitud muy importante Es que no comienzan a darle vueltas al asunto Mira Señor, lo que pasa es que tenemos siete Pero, ¿y nosotros? O sea, ¿cómo van a alcanzar siete para este montón de gente? Y si esto nos lo podemos comer más tarde cuando ellos ya se vayan No, al contrario, ellos disponen Ponen a disposición del Señor sus siete panes Y el Señor, pues ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Con esos siete panes hace un milagro Multiplica el alimento corporal, el alimento físico Y da de comer a más de cuatro mil personas Lo mismo hace con los pescados Aquí no nos dice cuántos eran Aunque otro evangelista nos dice que eran dos Nos parece muy interesante esta simbología de los números Siete, plenitud Siete, dones del Espíritu Santo Puestos al servicio de mis prójimos, de mis hermanos Dos pescados Es el amor Tanto a Dios como a mi hermano Al mi prójimo Vean que con el amor como base Podemos hacer maravillas Cada uno de nosotros Tenemos dones particulares que el Señor nos ha dado Con los cuales podemos alimentar a un montón de gente Con los cuales si los ponemos Al servicio de la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Él va a hacer la obra más maravillosa El milagro más grande Queremos ver milagros Toda esta semana hemos hablado de ellos Toda esta semana los hemos escuchado en la palabra de Dios Queremos verlos Queremos ser testigos Ah, tenemos que poner de nuestra parte Tenemos que poner esos carismas Esos talentos Esos dones tan bellos que el Señor nos ha dado Para poder transmitir a las demás personas El fuego del Espíritu Santo Para llevar ese alimento de vida eterna Que no solamente sacia físicamente Sino que sacia nuestro espíritu Nuestra alma Y nos transmite al Señor Jesús Al mismo Dios Entonces hermanos y hermanas Tres puntos Me encantó Jesús se preocupa Por lo espiritual Pero también por lo corporal El Señor sabe que tú tienes dones Que yo tengo talentos Él los conoce No nos pregunta ¿Tienes? No, Él sabe Él sabe que los tenemos Luego La actitud de los apóstoles Que sea también la nuestra Capaces de decir Aquí están Señor Haz lo que tú quieras con ellos Y también Esa disposición Del Señor Para darle de comer A ese montón de gente Por medio de nosotros Él necesitaba que Los apóstoles Les pusieran algo Para hacer un milagro No lo necesitaba Él necesita de mis talentos De mis dones De lo que yo poseo Para salvar a la humanidad No Él es Dios Él es todopoderoso Él puede hacer cualquier cosa Sin embargo También quiere hacerse valer De nuestra pequeñez De nuestra sencillez De nuestras pequeñas capacidades Para que también ayudemos a Él En este plan redentor Y nos sintamos Partícipes de esta obra redentora Hermanos y hermanas Estamos invitados A hacer don Estamos invitados A transmitir Ese amor Eso maravilloso Que el Señor Son obra del Señor Podemos ponerlos a trabajar Por su reino Por su plan de salvación Esa es la invitación De este día A echarle ganas Con mucho ánimo Con mucho entusiasmo A hacer vida El reino de Dios En nuestra familia En nuestra comunidad En bien de la iglesia Paz y bien Hermanos y hermanas A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes palabras De vida eterna